¿Eh? ¿Mueron van? Sí, aquí, cómo se llama? ¡Uuuuh! Bien, bien, bien! ¡Buenas bases, no, Nacho? ¡Buenas bases, no, Nacho! ¡Mueblas, no, Nacho! ¡Mueblas, donos! ¡Mueblas, Donos! ¡Mueblas, Donos! ¡Que tiene, nadie! ¡Mueblas, Donos! ¡Mueblas, Donos! ¡Vamos, Nacho, Donos! ¡Vamos, Nacho, Donos, que parte! ¡Voy a allí a ese hombre que está bateando! ¡No, Nacho, Donos! Oye, Raulito, la corriente de la Odea. Oye, Raulito, la corriente de la Odea. 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 La corriente de la Odea.